No sé qué les pasa a estas, pero llevan un genio. Igual va a runtar un trenoso que... Espera, la puerta. Que me habían cerrado, que se ha ido el madero y el aire ha cerrado la puerta. Pues ahora lo que vamos a hacer es estajar los machos de las ovejas, porque hemos vuelto a echarlos para que se vuelvan a cubrir, porque ya tenemos un lote a punto para ir, y entonces ahora es el momento de volver a echarlos para que se vuelvan a cubrir el siguiente lote. Y ahora vamos a ver si los vuelven. ¡Cuidado al palomo! ¡Peronista! Y ahora las vamos a meter ahí para que en cuanto yo suelte las ovejas, pasarlos a la nave y echarles de comer. Pero primero hay que estajarlos y hay que tener cuidado, porque algún día viene alguno al ganado y como no están acostumbrados a venir al ganado, pues no saben andar y se cansan y no. ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Cuántos machos tienes aquí? Aquí hay 21 machos. Lo que no llevamos todos es que tenemos. Los borreguetes no los hemos echado. ¿Por qué? Pues porque son muy jóvenes y si no estos son muy grandes y a lo mejor se ponen a reñir y joden a alguno. Entonces, pues vale más prevenir que no cura. ¿Crees que están todos? No me responde. No, más que pase. Se han separado solos. Sí, pero eso es porque llevan pocos días en... Algo pasa. ...en el campo y... Espera, ¿qué está el viejo? Hace pocos días que los llevamos y aún no están en celo fuerte las ovejas y aún no se cubren muchas y entonces se estajan bien. Cuando se amanece el muchas es cuando se estajan mal, porque no quieren entrar. Luego está este desgraciado que todos los días la lía. Tira para arriba. Mira. ¡Papá! Si ya sabes que no te oye. Y ahora es cuando viene lo bonito, buscarlo. Porque esto es como buscar un aujar, un pajar, pues lo mismo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no se ven los cabrones de ellos. Pero son más grandes. Sí, pero mira. Hay que verles, ¿sabes? Y con aquellas puertas abiertas. No, esas puertas no pasa nada. No creo que entren a la nave. Mira, ahí hay uno. Pues porque no les gusta entrar a la nave si no las olvides. ¡Tira, mameluco! ¡Cuidado, que va uno! ¿Han faltado otro? Raquel, que no te oye. ¿O no te quiere oír? ¿Sabes ya cuál falta? No. Algún joven. Eso siempre tienen ganas de jalanar. Seguro que has contado bien. ¿Y dónde está? ¡Está ahí, ahí! ¡Ya para arriba! ¡Que no lo veía! ¡Los tenemos! Pues sí están todos recogidos por la siguiente faena. Pero eso ya lo dejamos para otro día.